A través de una nota de prensa, el Banco Central de Nicaragua nombró a Magali María Záenz Ulloa como la nueva gerente general. La designación surge tras la realización de la reunión del Consejo Directivo del Banco Central, llevada a cabo este viernes 4 de junio. Según la comunicación, Záenz Ulloa comenzará sus funciones a partir de la fecha de su nombramiento y ejercerá las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Banco Central. La nueva gerente general y suplente del presidente Ovidio Reyes, según información en la página web del Banco Central, se desempeñaba en la División de Operaciones Financieras y es miembro del Consejo Directivo del Fondo de Garantías de Depósitos de las Instituciones Financieras Fogade. Además, es representante del Banco Central en la Junta Directiva de la Central Nicaragüense de Valores en Ival. Desde 1983 forma parte del Banco Central, donde ha ejercido diferentes cargos técnicos y de dirección, tanto en el área de programación monetaria como en la División de Operaciones Financieras. Además, ha participado en proyectos a nivel de la región centroamericana para la armonización de los mercados de deuda pública con base a estándares internacionales. Sáenz es licenciada en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con maestría en Economía Empresarial del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. La gerencia general del Banco Central de Nicaragua estaba a cargo de Sara Amelia Rosales Castellón, quien en mayo de este año fue removida mediante un decreto del presidente Ortega para ocupar la presidencia del Banco Produzcamos. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.